Reporte Minero y Energético ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. La transición energética y la electromovilidad han empujado la demanda de minerales críticos a futuro. Las proyecciones del Banco Mundial señalan que de aquí a 2030 se van a necesitar 29 millones de toneladas de cobre para responder al consumo que va a requerir el mundo para transitar economías más verdes, por lo que el panorama para la industria es bastante auspicioso. Las proyecciones son optimistas. La pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de elevar el precio de las materias primas como el cobre, también han impactado positivamente en las finanzas de las empresas del sector. De acuerdo a la consultora PWC, de hecho, 40 de las principales empresas mineras del mundo lograron resultados financieros extraordinarios durante 2021, logrando un crecimiento en el ingreso por ventas de un 32% e ingresos netos por 127%. Estamos frente a un punto de inflexión para que la industria minera se transforme en un actor clave en la transición hacia energías limpias, más allá de producir los minerales necesarios para lograrlo, generando valor económico, ambiental y social. Pero, aquí la pregunta, ¿qué tendencias son las que tienen que seguir el sector para posicionarse como uno vital en términos de una economía más sostenible? Vamos a estar conversando sobre ese y otros temas con el socio de PWC Chile, Guillermo Millán, para analizar estos desafíos. Otro tema que vamos a estar abordando en el programa, en Reporte Minero y Energético, analizaremos los cambios culturales que se han dado a la industria y que están modelando la forma en la que se desarrolla la minería. Y, en nuestra sección Rostros de la Minería, conoceremos la historia de Emilio Silva, quien ejerce como operador de planta de Minera Saldívar desde hace más de 26 años. Además, revisaremos lo que está sucediendo con el mercado del coble luego de la caída registrada en los últimos días. Y, como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comenta el capítulo de hoy en Twitter usando el hashtag Reporte Minero. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energías, se estima que la demanda anual por minerales críticos, hablamos de cobre, litio, cobalto, para la producción de energías limpias, van a superar los 400 mil millones de dólares a 2050. Ante un futuro tan auspicioso, hay que preguntar, o preguntarse, ¿dónde debería poner atención la industria para cumplir con esta demanda? Ya estamos con Germán Millán, socio de PwC Chile, para conocer más detalles al respecto. Germán, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Un gusto estar aquí, gracias por invitarme. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes detectan en términos de la industria? El desafío, básicamente, es si vamos a lograr aprovechar la oportunidad o no. Partiendo de eso, básicamente es eso. Este estudio, que lo hacemos una vez al año, está en la edición 19, llevamos más de 20 años, al comienzo no se hacía todos los años, pero en más de 20 años vamos tomando la temperatura año a año. Ciertamente hay un capítulo financiero de análisis de resultados, de ventas, de facturación, costos, qué sé yo. Ciertamente los retornos a los accionistas. Lo que vemos ahora, tal como decías en la introducción, es que estos minerales críticos probablemente se vayan a multiplicar por 5 en la demanda de estos para efectos de fabricación de todos esos productos y equipos que se requieren para la transición energética. Claro, no solamente litio, hablaba de cobalto, que hay un tema bien interesante en términos también de la industria nacional, ahí que se explotó durante mucho tiempo, después como que se dejó de lado, y el cobre, por supuesto. Aquí uno dice, bueno, el cobre nuevamente, para lo que son las baterías, para lo que es la electromovilidad, se necesita el cobre también. Por supuesto, hay una dependencia mutua ahí. Por un lado, esos equipos que son requeridos para la transición energética requieren de los minerales, y los minerales requieren al mismo tiempo, o los mineros requieren esa oferta por esos minerales críticos. Cobre, sin duda, es más relevante por volumen, pero a nosotros nos importa el litio, a los australianos nos importa el níquel, el cobalto, y así las diferentes jurisdicciones mineras todas tienen sus propios intereses. La realidad es que, bueno, las proyecciones que aparecen en nuestro estudio, es que en todos, por lo menos lo más importante, probablemente en todos ellos va a haber una demanda que no va a poder ser satisfecha al final de la década, y por lo tanto es un tema estructural, y ahí es mi oportunidad. Eso es bien interesante, es una oportunidad y un desafío, pero también un problema en términos de la, no quiero hablar de sobredemanda, pero la excesiva demanda de aquí al 2030, 2050, por estos temas, y la capacidad de suplir y cumplir con esa demanda. Y aquí estamos hablando de las leyes, estamos hablando de los proyectos de inversión, de los nuevos yacimientos, o la falta de nuevos yacimientos. Hay varios temas ahí a considerar, ¿no? Bueno, varios, en el caso chileno, que no está tratado en este estudio en particular, porque es una jurisdicción en particular, nos interesa mucho lo que pasa con el cobre, nosotros hace tiempo, como bien lo sabes, llevamos produciendo algo así como 5,7 millones de toneladas, tus proyecciones dicen que podemos pasar de 22 a 29, aquí hablamos, ¿no es cierto?, de un mercado que se va a multiplicar por 5, para llegar a 400 mil millones de dólares en demanda por estos minerales. ¿Y cómo se suple eso? Bueno, con crecimiento, con nuevos yacimientos, con mayor eficiencia, y en todos esos frentes hay desafíos, desafíos medioambientales, desafíos, por supuesto, sociales, territoriales, desafíos de financiamiento más exigentes, ¿no es cierto?, y nuevos modelos de negocio que empiezan a aparecer. ¿Por qué financiamiento más exigente? Bueno, hay en los mercados financieros internacionales, cada vez más común que fondos de inversión, particularmente los fondos de inversión institucionales, fondos de pensión, empresas de seguros, ¿qué se llama?, quieren saber dónde termina ese dinero, ¿cierto?, y ese dinero, ¿qué es lo que financia? Cada vez es más común, cada vez los fondos de inversión requieren más condiciones, y por lo tanto va a ser bastante más difícil en el futuro construir una mina de cobre, perdón, de carbón, que es lo que es una mina de litio. Aquí se han ido incorporando las metas y las obligaciones medioambientales y relaciones con las comunidades que hace algunos años no estaban incorporadas finalmente en el producto final y en esa prospección de inversión que podían hacer los fondos de inversiones u otros actores, digamos, aquí ahora se exige y es parte del anteproyecto muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre. Es, en estas condiciones, como lo decimos acá, es el desde, digamos, esa es una condición mínima, no es un factor diferenciador, lo era, lo era, antiguamente, ahora es lo mínimo que tienes que cumplir. Te mencioné lo de los modelos de negocio, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con minerales como el litio? A diferencia de lo que puede ser el cobre, el hierro o el carbón, tienen escalas de yacimientos diferentes. Se están empezando a producir modelos de infraestructura diferente, de uso de infraestructura compartida, que es más bien la excepción que la regla en los otros casos. Se están produciendo nuevas cadenas y asociaciones aguas abajo con los usuarios últimos. Asociaciones, por ejemplo, entre productores de litio y empresas automotrices, que se quieren asegurar la provisión y el precio y el volumen disponible de estos minerales en el futuro para fabricar las baterías o para fabricar las pilas de almacenamiento, por ejemplo. Se están produciendo nuevas asociaciones, a lo mejor con los proveedores de equipo, en formas y concatenaciones que no son las que estamos habituados. Esos modelos de negocio, a lo mejor, que son a lo mejor, es una pregunta, es una hipótesis por ahora en Noticias en Desarrollo, como le gusta decir a usted a los periodistas, a lo mejor estos minerales están mejor posicionados, mejor adecuados o tienen modelos de negocio más apropiados a estas exigencias crecientes de carácter social y medioambiental, regulatorio, transparencia, cumplimiento de normas de emisiones o qué sé yo. Que eso es parte de las tendencias. Tú lo decías, Germán, ustedes con este informe, MINE, llevan 20 años revisando lo que es el escenario internacional con respecto a la minería y han habido cambios, se ha habido también un cambio en la historia, digamos, de la industria a nivel mundial y que obviamente el Papa también era la nuestra. Esa es una tendencia. ¿Qué otras tendencias se van evidenciando o cómo van cambiando de alguna manera? Mira, una de las cosas en las que ponemos énfasis en el capítulo financiero nosotros es que la inversión ha sido creciente, pero en los últimos cinco años ha crecido de algo así como 50 mil millones de dólares, acumulado en estas 40 mineras, 50 mil millones a aproximadamente 70 mil millones de dólares. Ha ido creciendo de manera bien sostenida, pero hasta cierto punto algo tímida. Si uno compara eso con el final del superciclo, en los años 12 o 13, ahora me vuelvo 10 años, estamos hablando del orden de 130 mil millones. O sea, no estamos ni cerca de llegar a esos niveles de impresión en proyectos y particularmente en exploraciones. Digamos, en volúmenes y en velocidad de inversión, ¿no? Correcto. Ya. Y por lo tanto, nos hacemos la pregunta si eso es un nivel de inversión suficientemente alto para capturar esta oportunidad en la que hablábamos a propósito de tu primera pregunta. Claro. ¿Ya? No hay una respuesta, de nuevo. Pero comparamos eso con la repartición de dividendos, por ejemplo. La repartición de dividendos sí ha crecido bruscamente en los últimos par de años, particularmente. ¿Ya? La industria minera ha tenido por muchos años, por su carácter cíclico, que atraer capitales inversionistas en competencia por esos capitales, con otras industrias tecnológicas, energía, el sector financiero, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, las mineras han tenido que atraer por la vía de repartir dividendos más altos de lo que solían hacer. Ese ha sido el cambio, digamos. No estoy diciendo que ese sea un cambio estructural. Ya. Estoy diciendo que históricamente ha habido esa percepción. Se muestra la evidencia, por lo menos. Y en los últimos años, en los últimos par de años, se ve un salto en los dividendos. Entonces, la pregunta que plantea el estudio es, ¿estamos repartiendo dividendos de una manera sostenible en relación a las inversiones que estamos realizando en exploraciones e inversiones de capital? ¿Se podría hacer más reinversión, digamos, de eso? Es una pregunta. Ya. Lo sabremos a lo mejor en cinco o diez números más. Si ese balance estaba bien alcanzado o había un desvío en favor del retorno de corto plazo versus la inversión de largo plazo. Es un tema que vale la pena discutir y que vale la pena estudiar. Por eso lo planteamos nosotros en este estudio. Y que probablemente vaya a tener en el futuro una incidencia, ¿no es cierto? en la capacidad para aprovechar o no esa oportunidad que nos plantea esta década por adelante. Germán, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos a PwC con este estudio y con estas tendencias y desafíos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Espero que la audiencia haya recibido algo útil también. Estoy seguro que sí. Gracias. Que te vaya bien. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en Reporte Minero y Energético. Luego de varios meses registrando precios sobre los 4 dólares, en los últimos días se ha visto una caída de poco más de 9% en el valor del cobre. ¿Pero qué factores están influyendo en este escenario? ¿Se trata de una baja momentánea o se deben encender las alarmas de la industria? Los detalles en la siguiente nota. La pandemia, el cierre de fronteras y el conflicto entre Rusia y Ucrania han sido parte de los factores externos que han empujado el precio del cobre al alza desde 2020, rozando incluso los 5 dólares la libra. Sin embargo, en los últimos días se ha registrado una caída por sobre el 9% de su valor, bajando de la barrera de los 4 dólares. La situación respondería principalmente al actual escenario en el que se desarrolla la economía estadounidense, que se encuentra en riesgo de una recesión, impactando a gran parte de los commodities. Esto debido a la incertidumbre y a una menor demanda spot de materias primas como el mineral rojo. Durante 2021, el cobre alcanzó un precio promedio de 4,22 dólares la libra, generando alta expectativa frente a un eventual superciclo, y modificando las proyecciones de Cochilco al alza para 2023, ubicándolas en torno a los 4,4 dólares la libra. Frente a un superciclo, los expertos han sido cautelosos, apuntando a la falta de variables típicas de estos fenómenos, mientras que los factores externos han sido, en gran parte, responsables de esta racha alcista. En este escenario, las proyecciones frente al consumo del metal rojo siguen optimistas, debido al rol esencial de cara a la transición energética y a la electromovilidad, donde su valor no debería caer de los 3,5 dólares. Pero, como todo mercado, los factores externos seguirán teniendo influencia en la volatilidad de su precio. Un estudio del World Economic Forum sobre el futuro de los empleos concluyó que el 95% de las empresas mineras están adoptando estrategias que crean más oportunidades de trabajo o distancia, mientras que el 85% de los trabajadores del sector está dispuesto a aceptar estos cambios en su entorno. ¿Cómo se está transformando el sector? Fuimos a conocer lo que dicen los expertos y lo revisamos. Como industria clave para el desarrollo de la economía, la minería deberá hacer frente a los desafíos culturales impulsados por nuevas tecnologías y los cambios en las perspectivas económicas, sociales y ambientales. En este contexto, el Foro Económico Mundial estima que será fundamental invertir en las habilidades necesarias para que se obtengan beneficios asociados a las mejoras de productividad, sin perjudicar a aquellas personas que actualmente carecen de las habilidades del futuro. En materia cultural, la transformación tecnológica es uno de los principales desafíos que tenemos, así como también tiene que ver con cómo hacemos convivir distintas generaciones. Se menciona en nuestro estudio de fuerza laboral la cantidad de personas que trabajan en minería y cómo se distribuyen las edades. Entonces necesitamos poder apalancar tanto distintas culturas, diversidad, género, inclusión, así como también la diversidad en general y también el trabajo en distintas generaciones. Personas que llevan años trabajando en minería, esto es una industria que se va heredando de generación en generación y que muchas veces no tienen la formación técnica de los que hoy día están recién egresando. De acuerdo al informe del Foro Económico Mundial 2021, las empresas identificaron que un 48% de sus empleados necesitarán recalificación o superación de habilidades en los próximos cuatro años para cumplir con las habilidades requeridas para el manejo de nuevas tecnologías integradas a los procesos productivos. Estos desafíos tienen que ver con entender cuáles son aquellas cosas que están cambiando, dónde están las brechas que nosotros tenemos que cubrir, tanto internamente como afuera, de buscar también tener mayor inclusión de las personas, generar mayores puestos de trabajo donde la gente se sienta grata considerando las diferencias que tenemos, tanto culturales como generacionales, de género y también poder dar en un mundo globalizado como el de hoy las facilidades para poder tener distintos métodos también de trabajo, como el teletrabajo y el trabajo presencial. De acuerdo al estudio de Fuerza Laboral para la Gran Minería Chilena 2021-2030, uno de los desafíos más estratégicos y complejos que debe abordar el sector si se desea aumentar el nivel de participación femenina en sus dotaciones y proveedores es elevar el nivel de participación de mujeres en las matrículas de liceos técnicos profesionales con especialidades afines a la minería. Nos cuesta mucho encontrar personal técnico calificado para que pueda integrar lo que es los cargos de maestranza, pero sí tenemos mucho personal femenino en el área, por ejemplo, de prevencionistas de riesgo, el área administrativa y en general áreas contables y siempre estamos pidiendo a empresas que puedan entregarnos personal calificado. Pero por lo general cuando pedimos contrataciones salimos a postular y el 99% de las postulaciones son hombres para cargos técnicos. Para cargos administrativos no hemos tenido mayores problemas y tampoco para los cargos de prevencionistas de riesgo. Desde pequeño soñó con trabajar en el sector minero, inspirado en un vecino que se dedicaba a ese rubro. Con el apoyo de su familia logró trabajar en la industria, desde donde destaca cómo ha evolucionado su trabajo y las expectativas que tiene este operador de planta en Minera Saldívar. Lo invitamos a conocer más sobre Emilio Silva en este nuevo rostro de la minería. A mí me crió mi abuela y ella siempre me inculcó de ser alguien en la vida. Antiguamente no había los recursos y las posibilidades que hay ahora. Entonces, antiguamente la persona que tenía un trabajo estable era como un gran logro para la familia y el entorno. Cuando yo era chico y decía, yo veía a mi vecino pasar y estupar un buce, yo quiero ser como él, yo quiero llegar a la minería y ser como él, o sea, ser una persona que la gente lo mire y lo respeta por su trabajo. Yo, muy joven, postulé, bueno, trabajaba en otra compañía que era el Lince, el Minera Michilla, postulé a... recién estaban, recién poniendo en servicio en Marcha Blanca Saldívar, postulé por una página y una recomendación a amigos y en una de esas me llamaron. Nosotros llegábamos a operadores de apilado. En ese tiempo se armaban los paños, entre paréntesis la pila, se armaban con tubería, gotero, era un... era sacrificado porque teníamos que todo hacerlo manual, no había la tecnología que hay ahora. Fui quemando de tapa. Una de las proyecciones que te da el área era para crecer como persona y como trabajador, quemando de tapa. Esas etapas son las oportunidades que tú mismo te las vas creando, aparte del apoyo de la jefatura. Fui como avanzando, fui aprendiendo maquinaria, después fui tomando equipos de alta complejidad, hasta llegar a la sala de control, que yo creo que es como el tope del área donde trabajo. Era complejo porque yo vivía soñando que me caía en el equipo. O sea, era un desafío a diario, yo me iba a acostar y despertaba porque pensaba que el equipo se iba abajo y conmigo. Entonces, la satisfacción que la tecnología ha ayudado en eso y evitamos tener accidentes de altos potenciales. ¿Qué viene ahora? Tú sabes que los sueños no se acaban. Los sueños son, todos los días ser un sueño. Y tratar de cumplir todo, o sea, estar bien, con mi salud, más que nada con mi salud para darle un buen pasar a mi familia. Y como parte de las empresas presentes en Exponor 2022, Geobrox, compañía líder en el desarrollo y producción de sistemas de fortificación, compartió sus principales novedades y productos vinculados con el alambre de acero de alta resistencia para la minería superficial y subterránea. En el caso de los sistemas superficiales, la compañía exhibió soluciones para proteger o estabilizar taludes, barreras dinámicas para controlar caída de rocas y otras tecnologías. Mientras que la fortificación subterránea presentó sistemas para hacer frente a eventos de alta demanda o capacidad energética, como los estallidos de rocas. Nos gusta volver a encontrarnos con nuestros amigos, también hacer nuevos contactos y tener nosotros mismos una idea de los avances de la industria. Este stand está enfocado en las soluciones aplicadas en minería superficial y subterránea. Nosotros nos dedicamos a controlar riesgos naturales y soluciones industriales y de seguridad. Tenemos esos dos pilares de desarrollo. Estamos muy contentos de tener en la ciudad de Arrancagua una fábrica y también un centro de innovación tecnológica que nos permite alinearnos con los requerimientos de nuestros clientes. Entonces, el objetivo principal de ese centro es aprovechar el know-how minero y seguir nuestras líneas de innovaciones y desarrollo para resolver esas problemáticas. Y en busca de minimizar el consumo de agua en las diferentes industrias, la empresa Quimeco desarrolló el tratamiento integral de supresor de polvo, producto biodegradable que permite disminuir progresivamente la presencia de material fino en forma de polvo en diferentes reglos. Esta solución, que puede ser utilizada en caminos rurales, predios agrícolas y principalmente en industria minera, se caracteriza por ser amigable con el medio ambiente, ya que no cambia el pH del suelo, no afecta a las personas, plantas ni animales ni contamina las napas subterráneas, siendo el único supresor de polvo en el mercado totalmente sustentable. Ahorramos un 98% de agua en el riego de caminos, especialmente en la minería, y además tenemos un ahorro significativo en uso de vehículos o camiones de riego, ya que pasamos de 365 días al año del uso de camiones aljibes a solamente 16, además ahorrando desde 21 millones de litros de aguas anuales a 1.152.000 litros al año en términos de ahorro. Estamos hablando de una eficiencia entre un 96% en ahorro de agua y un 97% en ahorro de camiones o uso de camiones de aljibes. Una ventaja principal que tiene este producto es que prácticamente los camiones, las tuberías de los camiones, no le producen ninguna dureza, al contrario, quedan muy limpios los estanques, este producto limpia prácticamente los camiones y le facilita el trabajo al operador del camión. El operador del camión tiene que preocuparse de hacer buena la aplicación y no tiene que estar preocupado de destapar cañería. BHP entregó los resultados operacionales correspondientes a enero-marzo de 2022. En este periodo, la empresa destacó que la producción de cobre de minera Spence alcanzó más de 56.000 toneladas de cobre fino, es decir, un 49% más que la cantidad alcanzada en el mismo periodo de 2021. En esta realidad, registró la producción de cobre de Cerro Colorado, ya que en el primer trimestre alcanzó un total de 11,6.000 toneladas de cobre fino. Esta cifra fue un 17% menor a la de 2021, cuando la producción fue de 13,9.000 toneladas, básicamente, debido a la disminución programada del nivel de actividad iniciado en julio de 2020. Esto para asegurar la viabilidad de la operación hasta el cierre en diciembre de 2023. Durante 53 años, SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueve el alma. Nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, recordarles que todos nuestros contenidos, las novedades de la industria minera y energética están en www.reporteminero.cl y los capítulos y temporadas de este programa en 24horas.cl. Hasta la próxima. Estén muy bien. Chau. Nos vemos. Reporte Minero y Energético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!